El Congreso de la República acaba de negarlo en la salida. No le importa la salud y la alimentación de nuestro pueblo. He transitado con diferentes dirigentes, maestros, ambientalistas, amas de casa, campesinos, obreros. Y siempre hemos llevado maestros y maestras. Y por eso, compañeros, las demandas del pueblo tienen que ser atendidas en el marco de un gobierno del pueblo. Y cuando hablamos del pueblo parece que les cansamos a algunos. No, no les digo a ustedes. Los digo a los que no conocen el pueblo. Queridos compatriotas, en ese entender yo quisiera dejar constancia a los hombres de la Oroya, de Junín y del país. Y algunos salen a advertirnos por los medios de comunicación. Cuando hemos ido esta vez a las Naciones Unidas, nos hemos encontrado con organismos internacionales donde hemos arrancado compromisos para salir del país y firmar convenios internacionales para que la inversión fuera del país venga acá para garantizar la alimentación de la primera y segunda infancia del país. ¿Hemos tenido que salir esta semana afuera para garantizar eso y finiquitar eso? El Congreso de la República acaba de negarlo en la salida. No le importa la salud y la alimentación de nuestro pueblo. Pero desde acá reitero, reiteramos que iremos por otros motivos. Sin pensar en hacer turismo o ir a pasearnos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el país las 24 horas del día. Estamos interesados para que los hijos de los trabajadores no solamente esté garantizada su alimentación, sino la educación y la salud del pueblo peruano. Y por eso es nuestro sacrificio. Y por eso sé que ustedes se han constituido. Y hoy son dueños de esta empresa tan importante. Yo no solamente auguro bienestar, tranquilidad y desarrollo y trabajo, sino también que esto sea un modelo para que el resto, en el resto de regiones, los peruanos, tenemos que emprender el camino que le corresponde. ¿Cuánta riqueza? ¿Cuánta riqueza tiene nuestro país en diferentes regiones del país? Y siempre le hemos dejado una carta abierta a gente que nunca, aparte que ignoran el desarrollo del país, que ignoran el desarrollo del propio ciudadano, solamente nos han utilizado como cholos baratos, como trabajadores, como una herramienta simplemente. Hoy, desde este espacio, las cosas se tienen que cambiar. Y no la va a cambiar Pedro Castillo. No la va a cambiar solamente los dirigentes. Lo va a cambiar ustedes y nosotros en conjunto. Queridos compatriotas, yo reitero la voluntad del gobierno y esperemos de que eso se concrete, juntamente con los dirigentes que hemos caminado, con ustedes, y nuevamente, doctor Aníbal, este es el pueblo que nos necesita, y trabajemos de la mano. Muchas gracias. Me la voy a guardar en el mejor lugar que corresponde. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!